Cuando se marea dolores Cuando se quema el amore Cuando se marea su vela Cuando se marea dolores Cuando se marea dolores Cuando se quema el amore Cuando se marea su vela Cuando se marea sabores Baila, 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 baila Baila, baila, baila Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Pero lo siempre cantaré Esta rumba, esta gitana Que yo siempre cantaré Baila, 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 baila Baila, baila, báilame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Que solo vive enamorarte Que solo vive enamorarte De la mujer de esta gitana Que sepa que haya bailado Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Pero no siempre cantaré Pero no siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Cuando se inmane a dolores Cuando se inmane a dolores Cuando se inmane a dolores Baila, 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 baila Baila, baila, bailame Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré Esta rumba taitana Que yo siempre cantaré